Que se tomen la leche y otros lácteos por la mañana es más fácil, pero por la tarde... ¿Otro vaso de leche? ¿Otro vaso? El queso fresco de Danonino te puede ayudar, porque dos vasitos contienen lo bueno de un gran vaso de leche. Y es bajo en grasa y sin conservantes, para ayudarles a crecer de forma sana. Danonino, con lo bueno de un vaso de leche.